Bueno, ahora quiero aprovechar estos minutitos para contarles sobre el futuro, el futuro de la movilidad de parte de la mano de Citroën. Se trata de la presentación ya de un auto de fabricación en serie que es el Citroën AMI, que lo conocimos como concepto hace un año y que en muy poquito tiempo ya pasó a ser una realidad, es este vehículo, estás viendo en imagen, que viene a revolucionar porque la verdad que es un concepto totalmente distinto, un concepto urbano, un vehículo chico, muy económico, tiene un precio de venta en Europa de 7.000 euros, tiene también una financiación, o sea, por 3.500 euros la mitad y una cuota de 20 euros mensuales ya te lo llevas o también tiene un costo por alquiler, por kilómetro, por tiempo, bueno, o sea, es parte de todo este concepto de movilidad que se viene y Citroën está tratando de meterse en la conversación y lo viene haciendo de una manera bastante seria porque este vehículo ya es una realidad, como te digo, se va a empezar a vender en Europa, en Francia, en España, veremos cómo se va abriendo el abanico y quien te dice en un futuro lo podemos tener en Argentina. Algunas características, tenés una autonomía, es un vehículo 100% eléctrico, viene con un motor eléctrico con su correspondiente batería que te otorga una autonomía de 70 kilómetros, lo bueno es que para cargarlo te lleva solamente tres horas porque el pack de baterías es chico, de ahí viene también el tema de la autonomía y lo pones como un cordel, como si fuera una aspiradora, lo enchufás en una toma de tu casa, por ejemplo. Entonces de esta manera lo que viene a hacer Citroën es a plantear un futuro de movilidad cómodo, rápido, bueno, de hecho el vehículo tiene proporciones muy pequeñas, tiene opción para dos pasajeros, no viene con sistema multimedia, por ejemplo, viene con una base donde apoyamos el celular y eso te permite tener las principales características de Citroën para escuchar música, o sea, lo mismo cumple la misma función de una central multimedia, pero usando tu celular. Después no tiene espacio, no tiene baúl, por así decirlo, pero tiene un espacio destinado para guardar objetos, con lo cual es un vehículo bastante interesante a priori. Y lo que también llama la atención es que el vehículo, el Citroën Nami, no está considerado en sí un auto, sino que un cuadriciclo, una cosa más pequeña, con lo cual, por lo menos en Europa, no sabría decirles qué es lo que va a pasar si en algún momento viene a Argentina, no necesitas el carné de conducir típico B, o sea, con un carné para motos ya podés conducir, con lo cual se abre mucho más el abanico y especialmente en ciudades europeas, donde los europeos utilizan mucho ciclomotor, moto, de pequeño porte. Bueno, si bien esto va hacia el camino de un auto, no deja de ser un vehículo de pequeñas proporciones y con lo cual la movilidad pasa a ser súper importante. Esto es una incógnita, como te decía al principio, si este vehículo va a llegar finalmente a Argentina en algún momento, ojalá que sí, pongamos la ficha, ¿por qué no? Pero lo más importante es que en las siguientes imágenes vas a poder conocer un poco de qué se trata, en resumen, este Citroën Ami. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!